En el municipio de Tulum, este 2019 no habrá cobro por saneamiento ambiental, reveló el tesorero municipal Edgardo Díaz Aguilar. Lo que sí se busca es aumentar la recaudación para de esta forma existen recursos para entregar obra a los habitantes del municipio de Tulum. Antes de recalcar que no tuvimos incremento en impuestos, estamos trabajando prácticamente en la proyección que hicimos de los impuestos a ser 15% arriba del año pasado, de 516 a 593 millones de pesos, que bueno, esto se verá reflejado en obras de gran impacto social para que tanto el canal de Tulum y sus comunidades. Estamos trabajando en orden, estamos recaudando, estamos invitando a los contribuyentes a acercarse a la tesorería y lo más importante, ellos van a ver reflejado cada peso que pongan en las arcas municipales, lo van a ver en las calles, lo van a ver en obras, ni el de impuesto al saneamiento, cuando menos por ese año no así será. Bueno, vienen aperturas, Tulum tiene más de 7 mil habitaciones de hotel, todos los días se están abriendo hoteles pequeños, vienen hoteles grandes sobre la parte de la Riviera, bueno y tenemos que darle pues los servicios que se requiere para estar a la altura de lo que hoy es Tulum en el mundo entero. ¿Vienen inversiones fuertes? Vienen inversiones fuertes. El funcionario municipal explicó que por instrucciones del alcalde Víctor Masta se busca que Tulum crezca con pasos ordenados, sobre todo en el tema de infraestructura hotelera que le dará trabajo y beneficios a los tulumenses. Edgardo Díaz Aguilar señaló que se pretende recaudar hasta 593 millones de pesos, que es prácticamente un 15% de incremento respecto al año anterior, puntualizando que no hay incremento de impuestos en este municipio. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.